Música Bien amigos, vamos ahora a colocar la carcasa, lo que es el cuerpo de la emisora, en esta plataforma que ves aquí, que ya se la hemos insertado, de arriba hacia abajo. He visto que vienen dos bases prácticamente iguales, así. Vale, y también viene este estuche, y aquí dentro la herramienta necesaria para colocar la carcasa y fijarla. Entonces vamos a sacar los componentes, por otra parte aquí viene un estuchito, que trae cuatro tornillos. Lo vamos apretando también. Bien amigos, ahora vamos a colocar la base, lo que es el asa, y la forma de colocarlo es que aquí lleva, como verás, unos agujeritos. ¿Lo ves aquí? Cogemos, metemos esto hacia adentro. Y de esta manera, ya quedaría el asa puesta y colocada. ¿Vale? Se estiraría por aquí. ¿Vale? Amigos, voy a ver si los encuentro. Y viene este paquetito también, Que esto es para conectarlo desde aquí, desde este agujerito que está aquí, A el mando. Aquí está el mando. Pues aquí. Aquí. Se coloca aquí. Ya está. Y ahora... Esto sube. Y se queda engrampado. Y ahora esto, Lo ha colocado aquí. Aquí. ¿Vale? Pero me falta localizar los tornillos. Esta bolsa, Que viene así. Esta bolsa. Que viene aquí dentro. Y esto también viene aquí dentro. Todo viene junto en este paquete. Pues de aquí saqué, De esta bolsa, Saqué este paquete. Y de este paquete, He conseguido, Un tornillo que es este. Que ves aquí. Y otro tornillo, Que voy a buscar aquí, Que es este. Porque creo que faltan esos dos tornillos. A no ser que vinieran en esta bolsa. Pero seguro el manual, Eh... No lo tengo muy claro, amigo. ¿Vale? De momento, Como no lo voy a usar así, No me voy a preocupar mucho. Pero me da a mí que no vino. Vamos a darle. Y ahora, Vamos a coger este tornillo. Este cable ya lo enchufe aquí, Como vimos antes. Y este tornillo, Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerlo por aquí, Y lo vamos a dar para adentro. Entonces ahora, Conectamos, La carcasa, Aquí. Ya quedó fijada. Y ahora, Conectamos, Por aquí, Los cables de los datos. Ahí. El cable de los datos, Se conecta aquí. ¿Vale? Entonces, Esto queda en conjunto. Entonces, Para transportar esto, Hay que llevarlo así. ¿Vale? Así que llevarlo así. Estoy calidando. Chau. 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 Chau.